Es una ley que se empezó a escribir allá por el año 2004, es la 25.989, para el que la quiera googlear, está el link en la página de la red, que es red, BDA, la sigla BDA de Banco Alimentos, .org.ar, bueno ahí van a encontrar el link para poder ver la ley. Desde el año 2004 se viene trabajando para tratar de sacar esa ley, que es ni más ni menos que una ley que busca que se puedan hacer más donaciones de alimentos, facilitándole al donante la posibilidad de trasladar su responsabilidad, obviamente una vez que haya certificado que el alimento que está donando, con las normas de inocuidad y adecuadas que exige obviamente la bromatología y el Código Alimentario Argentino. ¿Esto tiene que ver con los packaging que por ejemplo están dañados y no se pueden vender en los supermercados, este tipo de donaciones que por ahí no están aptas para la venta pero sí para el consumo? Claro, nosotros lo que estamos tratando de promover con esta ley es buscar estas donaciones que hoy se están tirando, la verdad que hoy en Argentina se tira más de 16 millones de toneladas de alimentos al año, que me parece un número pero es muchísimo, es muchísimo. El 30% de los alimentos que se producen en el mundo también se tiran a la basura, o sea imagínense que si usted tiene una fábrica de arroz, de cada 10 kilos de arroz que produce, 3 los termina tirando a la basura en condiciones óptimas para ser consumido. ¿Y por qué? Hay diversas razones, de diversas razones que parecen irrisorias pero que son lamentables como puede ser el comportamiento del consumidor, un tema de marketing, como por ejemplo muchos saben que no solamente en supermercados, hay un montón de negocios que tienen el tema de la guándula llena aunque no se venda, entonces porque es una cuestión de nosotros como consumidores donde vemos algo llamativo, vamos y compramos y bueno, obviamente mercadería se termina venciendo en esos lugares y se termina tirando. Obviamente también hay productos estacionales como puede ser todo lo que es, el ejemplo más fácil es el tema de los productos navideños, que una vez que pasó la época festiva, digamos ya es difícil venderlos, si bien tienen buen vencimiento, generalmente son mayo, junio del siguiente año, se termina tirando porque las empresas tienen miedo de donarlo y que se termine obviamente o en un comercio paralelo o que no tenga los cuidados adecuados la persona que lo recibe y termine haciéndole daño a alguien. Claro, y esto la responsabilidad cabe a la empresa que fabrica este alimento, por eso ustedes la idea con la ley es que deje de ser responsable a partir de la donación. En realidad no es que no quede responsable nadie, sino que nosotros lo que estamos buscando, esta ley está instrumentada de cierta manera en la cual tiene que cumplir ciertos requisitos y también la organización que recibe los alimentos para poder así asegurar el tratamiento del alimento y que no sufra ninguna alteración en el camino. Obviamente que nosotros buscamos alimentos aptos para el consumo y que son los que se están tirando. Mario, ¿y las firmas que están o que quieren, pretenden juntar, dónde van a ser? Bueno, estas firmas, lo que nosotros pretendemos, cuando hablo de nosotros, hablo de la red Argentina de Banco de Alimentos, somos 17 bancos en el país, lo que se busca con las firmas es que se siga tratando la ley, ya tiene media sanción en el Senado y si no se trata ahora cuando arranca la sesión en marzo, digamos, es volver a empezar. Entonces la idea es que se traten diputados ahora cuando arranque y para poder hacerlo con la firma de 500.000 personas se pone en agenda. Para poder firmar, y ahí van a encontrar toda la información pertinente a la ley y de qué se trata, tienen que ingresar en la página de la red, como les comenté, que es redbda.org.ar barra ley donal. Ahí no solamente van a poder firmar, sino que van a tener los links para informarse acerca de la ley y de qué es lo que trata. ¡Gracias!